¿Me conviene comprar en Estados Unidos y mandármelo a mi casa acá en Argentina? ¿O mejor en Mercado Libre? Mmm, mirá este video. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Viajero Poco Frecuente. Antes que nada, suscríbanse al canal. El video de hoy está bueno. Cuando vos compras acá, en Argentina, muchas cosas te salen caras. Pero si vos la compras afuera salen baratísimas. Pero cuando la mandas, te matan con los impuestos cuando entran al país. Entonces, como que, bueno, estoy viendo que varias cosas de las que yo necesito comprarme. Por ejemplo, yo necesito comprar una luz LED como la que tengo acá en este momento, que es así. Y estoy viendo en Mercado Libre, vale 4.280 pesos, ¿eh? Acá en Argentina, ¿no? La compro hoy y me llega mañana. O sea, genial. Y si yo a esto le agrego lo que son 3.159, o sea, el cargador con las pilas. O sea, por 7.300, 7.400 pesos más o menos, yo tengo todo acá mañana. Mañana en mi casa. Y si yo me voy a Estados Unidos, a Amazon, tengo esta luz. Que me llamó la atención, me gustó. Que ya vi en el pack. La luz LED, qué sé yo, con el cargador y todo. Y me sale 40 dólares. 40 dólares vendría a ser más o menos 4.000 pesos. Que sea la mitad de lo que vale. Es realmente muy, muy bueno. Bueno, el tema es que acá empieza a jugar todo lo de los impuestos. Aerolíneas Argentina tiene una buena calculadora que te dice cuánto te cobran de impuestos. Y es bastante real. Entonces está bueno ver ahí cuánto te van a cobrar de impuestos cuando entres al país. Porque no es un impuesto fijo para todo. Es como que depende. Es un auricular, es un micrófono, es un teléfono. Todo tiene distinto monto de impuestos. Entonces yo hice un cálculo del valor, de lo que quería comprar y todo. Y la verdad es que me dio 38,98 dólares. La mitad de lo que vale el producto me cobran de impuestos. Son 20 dólares de impuesto nada más. 15 dólares me cobran el vuelo. Y acá me saldría 80 dólares. Y 80 dólares son 8.000 pesos. O sea que me conviene comprar en el mercado libre. Entonces estoy viendo como que esto no me conviene comprar. Lo que sí suele convenir son lo que son cosas más caras. Como celulares, iPad o ese tipo de cosas. Sí suele convenir bastante más. El otro día me compré unos aurigulares estos justamente. Y también los vi acá a 6.000 pesos en el mercado libre. Y dije no, lo voy a buscar en Amazon España porque ahí va a estar mucho más barato. Y no, con todos los impuestos, gestiones, el viaje y todo. Me daba 8.000, 9.000. La otra vez buscaba una tele. Una tele recontra, re buena también. 200 dólares. Pero cuando con el impuesto, como es pesada, se me iba a montar. Termina saliendo 50 lucas y acá conseguía por 40. O sea, estamos en un punto donde tenés que ver bien. No todo te conviene comprar afuera. Creo que lo que conviene son celulares, comprar un iPad, tablet, Samsung y todo ese tipo de cosas. Tampoco tanto porque acá como que ya se consigue no con tanto impuesto. Porque lo que entra por Ushuaia no paga tanto impuesto como todo lo demás. Entonces como que ya, viste, ahí tiene. Entonces una cosa rara. Básicamente para avisarles esto. No todo conviene comprar afuera, ¿ok? Así que tranquilicense. No vayan desesperados a comprar, sino que fíjense que acá a veces les conviene comprar acá.